Cancún, Quintana Roo, el Universal. Guión con un emotivo desfile fueron presentados a la población más de 3.000 elementos de la policía militar, que arribaron a la entidad para reforzar la seguridad. El pasado martes, la policía de turística detuvo a una docena de ellos, por escandalizar y alterar el orden en bares y la sana hotelera de Cancún. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, confirmó que cinco escandalizaban en la zona de Antros de Punto Cancún y siete en Playa Tortugas. En las redes sociales, circulan vídeos de la detención a los militares en el área de bares de Punto Cancún donde se observa el momento en que son esposados, los agentes, quienes se encontraban en su día de descanso. Se identificaron como parte de la 10. Brigada de la Policía Militar y, de acuerdo al protocolo y fueron llevados ante un juez conciliatorio en la instalaciones de la Policía de Tránsito. Se notificó a la base militar, que envió por ellos y garantizó que serían castigados en apego a sus normas. Satanizan a los agentes Carlos Bustos, encargado de despacho de la Policía Turística de Cancún, consideró que se está satanizando a los 12 militares detenidos por orinal en la vía pública, y alterar el orden en la zona de playas y en bares. En entrevista, consideró que las fuertes críticas de usuarios en redes sociales, ante el estreno de los oficiales militares, no toma en cuenta el factor humano, y que posiblemente son presa del estrés por el cambio de vida y ambiente que experimentan. No mataron a nadie, no hicieron violencia, no se pelearon con la policía turística, no agredieron a nadie, todo el tiempo cooperaron y aceptando su falta, y pues creo que los estamos atacando un poquito de más, es mi punto de vista, dijo. Bustos, narró que fue día de descanso de policías, muchos provenientes de otras entidades. Como cualquier otro ciudadano un promedio de entre 100 y 150 de ellos, visitaron playa Delfines, playa Tortugas, playa Gaviota Azul, entre otras, e ingirieron bebidas alcohólicas, como cualquier otro ciudadano, matizó el teniente. Al atardecer, la mayoría se marchó a la ciudad militar, ubicada en la zona continental de Isla Mujeres, municipio conurbado con Cancún, el resto se quedó y siguió la fiesta, en la playa o en Punta Cancún, en el corazón de la zona hotelera. Insistió en que los policías militares se encontraban en la misma condición de cualquier ciudadano, que un día de descanso se pasan de copas y cometen una falta. Eso de verdad no creo que trascienda al plan de seguridad del plan del Estado, ni a la expectativa que se tiene con la policía militar, como se está manejando. Creo que podemos darle otro enfoque, expresó. A pregunta expresa, admitió que totalmente alcoholizados, orinaron en vía pública, lo que originó el reporte de disturbios, que si bien cooperaron, cuando se les llamó la atención, se alteraron y fueron sometidos como establece el protocolo. Pese a que no reaccionaron con violencia, aclaró que no fueron remitidos al torito, porque la policía turística cuenta con instalaciones con hay galeras y un juez conciliatorio, además de que el protocolo determina que debe notificarse, en este caso, a la brigada, cuyo personal recogió a los detenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!